¿no? ¡por esto que es así! algo del Trabilán Mariché y esto es así Tal vez ya no volverá La mujer que me quiso tanto No sé ni dónde estará Por cuando andaste alejando Quisiera poder secar Sus lágrimas con mi canto Se permitió atardecer Que Dios bendiga a esa mujer Pues mi amor Y déjalo muy atrás Quiere saber que yo Soy el que te quiere más Sé muy bien Que tú me perdonarás Por lo que te hice sufrir Y nunca más se irá Todo lo aprendí Y nunca más se irá Y nunca más se irá Tú voy a dejar de decir No te dejaré partir Y nunca más se irá No te dejaré No te dejaré Y nunca más se irá Quisiera poder secar Sus lágrimas Con mi canto Se fue el lindo atardecer Que Dios bendiga a esa mujer Vuelve amor y deja el orgullo atrás Y él sabe que yo soy el que te quiere más Sé muy bien que tú me perdonarás Por lo que te hice sufrir Y nunca jamás te irás Todo lo aprendí de ti Me enseñé a correír Tú ella dejaste en mí No te dejaré partir Todo lo aprendí de ti Me enseñé a correír Tú ella dejaste en mí No te dejaré partir 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 No te dejaré partir